Tremendos prospectos tiene Tomateros de Culiacán en su roster de cara al futuro y algunos de ellos en los últimos días han sido firmados para el béisbol de las grandes ligas. Saludo grande mis amigos, soy Bambino Sedano, espero que estén de lo mejor y esta es la opinión de la semana. Ichiro Kano, clase de nombre, un hombre amado y bolero no se puede. Ichiro Kano, pelotero sud-bajacaliforniano, un jugador que recientemente fue firmado por la organización de los Rojos de Cincinnati vía el scout Alejandro Ahumada. Hablar de Ichiro Kano es hablar de uno de los máximos prospectos que tiene no solamente Tomateros de Culiacán sino el béisbol mexicano en general en cuanto a jugadores de cuadro, parador en corto se refiere y es que Kano ha sido internacional por México en mundiales y otros torneos internacionales más. Ichiro Kano ya debutó en la Liga Arco Mexicana del Pacífico temporadas atrás con Tomateros de Culiacán lo hemos visto también lucir en pretemporadas con el equipo guinda y sin lugar a dudas es un chico que seguirá puliendo su talento y más temprano que tarde lo veremos como un jugador consolidado con el equipo guinda mientras eso pasa él sigue su camino rumbo al gran sueño llegar a las grandes ligas y los Rojos de Cincinnati le abren las puertas hablar de Baja California Sur es hablar de un lugar que se ha convertido en tremendo semillero en los últimos años los hermanos Verdugo que pertenecen a Tomateros de Culiacán y otros jóvenes más que en los años recientes han sido firmados de dicho estado y bueno consolidados hoy por hoy a Fed Amador y Rodolfo Amador y bueno décadas atrás un ícono como Ramón Orantes hoy en día Baja California Sur se ha convertido en un semillero interesante y además de los hermanos Verdugo Tomateros tiene Ichiro Kano a una sin lugar a dudas futura futura estrella del béisbol mexicano y bueno